Dicen que soy un lunático Porque veo muchas cosas en el ántico Porque me siento perseguido, escucho la voz Siéntelo, míralo, oh no No, yo no estoy loco No me desenfoco No me patine el coco Siento que voy a explotar No, yo no estoy loco No me desenfoco No me patine el coco Quiero salir y gritar Call me lazy, I'm so different, I'm so crazy Soy así, soy así Desde chamaquito Me persigue, me señala El niño raro, no me importa No me corta aro Que la diferencia a mí Me marca, tú te copias En su marca, listo Fuera, me acto mal No estapen, yo no paro Yo me enfrento a lo bueno A lo malo Dicen que soy un lunático Na, na, na Soy un lunático Me, 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 me Estoy perseguido, escucho la voz No, yo no estoy loco No me desenfoco No me patine el coco Siento que voy a explotar No, yo no estoy loco No me desenfoco No me patine el coco Quiero salir y gritar Dicen que soy un lunático From out of space, I'm out of place, si lo veo yo no creo, ando sano, poco raro, going crazy, 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 oh, demasí, don't you see it, dile Roma que se jodan que lo mío es anormal, estoy año luz del planeta, no me conformo con las normas, así que toma, si se asoma, ya no estorba, ya no asusta, I ain't scared, dime loco, maybe un poco me persigue, me señala, tus palabras no me forman, si su dedo me señala, no me importa, dices que soy un lunático, porque veo muchas cosas en el ántico, porque me siento perseguido, escucho la voz, siéntelo, míralo, oh, no, dices que soy un lunático, porque veo muchas cosas en el ántico, porque me siento perseguido, escucho la voz, no me importa, No, yo no estoy loco, no, mereces foco, no me patina el coco, siento que voy a botar, no, yo no estoy loco, no, mereces foco, no me patina el coco, quiero salir y gritar, Dices que soy un lunático, ná, 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 No, yo no estoy loco, no mereces poco, no me patina el coco, siento que voy a explotar, no, yo no estoy loco, no mereces poco, no me patina el coco, quiero salir y brillar. Yeah, Alexander Dj, en camisa de once balas, el lunático, fatal y guerrero, desde Everton Entertainment, yo, se me apuntan con su dedo, aquí les muestro el mío. Gracias por ver el video.